de las informaciones ocurridas Buenas noches, fue encontrado muerto en las aguas del canal de Diego Ulises Francisco Espallat del sector Cienfuegos, un menor de 15 años que se encontraba desaparecido desde el día de ayer. Se trata de Andy Martínez Toribio, quien presenta un golpe en la cabeza. Trascendió que el menor salió en compañía de otros niños a bañarse a este canal, pero no sabía nadar. Escuchemos. Se investigue y la justicia determinará si hay manos criminales en eso. Si no, bueno, Dios que lo acoja en su santo seno, porque ahí no lo quería perder mi bebé y mira, como lo tengo ahí. Pasando a otra información, permanece en estado crítico en la unidad de quemados del hospital infantil Arturo Grullón, un niño de dos años, que recibió quemaduras de segundo y tercer grado en más del 80% de su cuerpo el pasado domingo en el municipio de Cotí, luego de caer a una olla donde se hervía habichuelas. La directora de esta unidad de quemados, Renata Quintana, indicó que el niño tiene una evolución bastante lenta en su salud y que ya tiene órganos comprometidos. Escuchemos. Inmediatamente vamos a tener repercusiones sistémicas a nivel renal, a nivel pulmonar, a nivel del sistema circulatorio, a nivel del tracto digestivo. Además, la directora de esta unidad de quemados indicó que el niño requiere de varias intervenciones quirúrgicas. Jenny, ¿la doctora logró ahondar un poco sobre si este tipo de casos son comunes que lleguen a ese centro asistencial? Sí, Elianta. Inclusive, ella indicó que el mayor porciento de niños que se presentan a esta unidad de quemados es por quemaduras recibidas a través de algún tipo de agua hirviendo, por ejemplo, o de algún tipo de alimento caliente. Qué lamentable. Importante estar pendiente de nuestros niños. Así es, Elianta, muy pendiente. Finalmente, la policía apresó a cuatro supuestos malhechores integrantes de una banda de atracadores dedicados a cometer robos y atracos en contra de personas que llegan en horas de la madrugada por el aeropuerto internacional del Cibao. Los detenidos fueron identificados como Miguel Jacobo Cruz, Michael Aristides Taveras, Fernando Joel Pérez y Anderson Chávez Tineo. En tanto, la policía hace llamado de entrega a otros tres integrantes solo identificados como el chat, el gordo y el vico. Elianta, es toda la información. Retorno contigo. Muchísimas gracias a nuestra compañera Jenny Acevedo. Nosotros vamos a viajar a San Francisco de Macorís. Un hombre fue asesinado a tiros frente a la sede de Hogares Crea. Nuestro compañero Miguel Montilla nos presenta esta lamentable información. Adelante, Miguel. Muy buenas noches. Gracias, Elianta. Buenas noches. Efectivamente, en San Francisco de Macorís, un hombre identificado como Luis Miguel Cruz intentó refugiarse en las instalaciones de Hogares Crea cuando era perseguido por unas personas no identificadas, las cuales le realizaron al menos diez disparos, cinco de ellos impactando su cuerpo. Él se mandó para dentro de la edificación de Hogares Crea, San Francisco, y dentro, en el pasillo, cayó. Según informaron las autoridades, este hombre es de la comunidad de Moca y están tratando de determinar qué ha sucedido en este caso, Elianta. Bien, Miguel. Muchísimas gracias por la información. Nosotros de inmediato vamos a viajar a Yamazá. Allí se encuentra nuestro compañero Starling Mateo Félix porque se realizó una protesta específicamente en el sector Los Votados. La razón, las largas tandas de apagones, no hay luz. Adelante. Muy buenas noches, Starling. Muchísimas gracias, Elianta. Buenas noches. Los manifestantes señalaron que por más de 72 horas se han mantenido sin el servicio energético y han notificado la oficina de EDS del municipio de Yamazá y la oficina de la provincia de Monteplata. Y según ellos, su voz no ha sido escuchada, por lo que se vieron obligados lanzarse a las calles, obstaculizando la vía principal que conecta a Yamazá hacia Santo Domingo, con árboles, piedras, gomas y demás, con la intención de que su voz sea escuchada. Estamos, lo maltratan con todo lo que ellos quieran, con la luz. Es una comunidad que aquí sin luz, hace lo que ellos quieren, y nosotros queremos la luz. Y nosotros tenemos todo en la nevera dañado. Tenemos tres días sin luz. Yo no puedo estar comprando disparates para meter mi nevera y que me pierda. Esto o se arregla hoy o se acaba hoy. Así mismo, los residentes del kilómetro 26 Santo Domingo Norte, carretera Yamazá, se lanzaron a las calles simultáneamente, afectando a los transportistas públicos y privados. Según ellos, tienen más de una semana que no reciben servicio energético. Esto es lo que tengo, Elianta, por el momento desde el municipio de Yamazá. Si tiene alguna pregunta. Todo un caos, todo un caos por la falta de electricidad y por supuesto las consecuencias de estas medidas de presión. Estaremos pendientes contigo, Starly. Muchísimas gracias por el reporte. Nosotros vamos a viajar a Igüey. Allí se encuentra nuestra compañera Deyanira Carpio, quien hoy le damos la bienvenida formalmente a esta sección de corresponsales. Bienvenida, Deyanira. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Elianta. Muchísimas gracias. Para mí un placer pertenecer a la familia Telemicro. Bueno, y nosotros felices de tenerte con nosotros. Nos traes además una información importante del sector. La Policía Nacional apresó al supuesto cabecilla de una poderosa red que aparentemente mantenía en zozobra a los habitantes de Igüey. Coméntanos. Adelante. Así es, la Policía Nacional, conjuntamente con los agentes del Departamento de Investigaciones Criminales, informaron que apresaron al cabecilla de una banda que mantenía en zozobra a todos los sectores de Igüey. La persona imputada responde al nombre de Isabel Manuel Hernández Rincón, mejor conocido como Gil, de unos 22 años, residente en el sector Villa Esperanza de esta ciudad. También fueron apresados Henry Alexander Vilorio González, de 19 años, residente en el sector Los Soto Abajo. Y con él, dos personas más que se creen pertenecen a dicha banda. Vilorio dijo que no conoce a Gil y que nunca lo ha visto. Ahora, Yanira, ellos o la policía alega que todos pertenecen a la misma red. Así es, así es. Los cuatro detenidos pertenecen a la misma red, según informó la policía. Pero Vilorio dijo que no conoce a Gil, que nunca ha tenido un roce, que no ha participado en ningún acto delictivo con él. Podemos escuchar. Yo nunca andé con Gil, somos del mismo barrio, pero yo nunca andé con Gil. A mí nadie me puede hablar de Gil. Míralo ahí, él fue y lo llevo a mi casa. Gil, Gil está ahí adentro, él lo llevó a mi casa. También el nombrado Gil dijo que nunca ha tenido un arma ilegal, un arma de fuego, y que tampoco sabe de lo que se le está acusando. Podemos... Ahora, de Yanira, la policía dijo si había algunas otras personas que pertenecen a esta banda que no han sido detenidas. No, esa información no se nos fue suministrada. Lo que se nos dijo es que se está investigando este hecho. Bien, vamos a estar muy atentos. Muchísimas gracias, de Yanira. Gracias a ti, Elianta. Gracias a ti, Elianta. Era nuestra compañera de Yanira Carpio, desde Higüey. También nos acompañó Stanley Mateo Félix, desde Yamasa. Miguel Montilla, desde San Francisco, de Macorís y Yenés Ebedo, desde Santiago. Chicos, muchísimas gracias. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches, Elianta. Buenas noches. Buenas noches, Elianta. Viva presentó... Bueno, señores, mientras tanto, escasez de agua se recrudece en la capital. Mientras, por otro lado, el propietario de un colmado en el sector Los Mameyes, en Santo Domingo Este, donde un miembro de la policía alegadamente lanzó una bomba lacrimógena, se querelló contra la gente del Cuerpo del Orden. Julia Flores nos cuenta más. Manda a tirar la bomba dentro del negocio ya cerrado. Donde está el negocio cerrado, miren, a tirar la bomba. Miren cómo es, con qué policía contamos. Es el momento de tensión que vivieron los que se encontraban en el colmado Los Compadres, cuando el mayor de la policía, identificado como Daniel Reyes Franco, alegadamente lanzó una bomba lacrimógena en el lugar. Este hecho es calificado como un abuso por los propietarios del negocio, que ya iniciaron acciones legales. Y los policías llegaron, ya tú sabes cómo son la gente, las policías llegaron a motinar tirando bombas que ni preguntaron ni nada. Y nosotros decidimos bajar la puerta, en el video, en el video se ve, cuando nosotros bajamos la puerta, que soy yo mismo que bajó la puerta, entonces cuando yo bajo la puerta, que estamos nosotros hablando de espalda, vino uno de los policías, subió la puerta y tiró la bomba para abajo y se ve. Estábamos mal ya, no podíamos, con los ojos lacrimógenos, el cuerpo no picaba y todo. Nosotros estábamos esperando el auto para citarlo formalmente, pero ante la Jefatura de la Policía Nacional. Narran los residentes de la zona que unos jóvenes escuchaban música en sus vehículos y los agentes del Cuerpo del Orden llegaron, disparando y lanzando bombas sin mediar palabras. Aquí no había guerra, no había pleito, no había guerra ni pleito, verdad que no. Entonces, en eso, fueron y rastrearon toda su alma y luego vinieron a hacer este desorden. Yo estaba en la cama y brinqué para arriba, cuando yo doy el primer tiro, y pum, y esa bomba, brinqué y la hacía mía, y comenzamos a mirar por la persiana y esos gases de las bombas que me pusieron los ojos malos, hubo una que cayó arriba del carro de mi casa. Los residentes de la zona piden la intervención en el caso de las autoridades superiores de la policía. Julia Flores, Noticias Telemicro. Bien, amigos, seguimos en Sabana Perdida. No cesan los reclamos por las largas tandas de apagones que sufren a diario. Nuestro compañero Junior Trinidad nos presenta en directo la información. Adelante, Junior, muy buenas noches. Gracias, Eliante y Rafaelina, muy buenas noches. Los residentes de varios sectores de este importante barrio de Santo Domingo Norte están con el grito al cielo por la cantidad de casos de dengue que se han registrado en las últimas semanas. El caso más reciente es el de una niña en el sector 2 de enero de esta barriada. El dengue está feo por aquí de Sabana Perdida porque, imagínese usted, con tantas cosas. El dengue está matando, primeramente por la calor que hace y no hay agua para limpiar y cosas. Aparecen, hay gente. Por allí hay una niña que tuvieron que tener un rostro interno allí, que es nieta mía. Pero en realidad el problema más grave es la luz. Aseguran la enfermedad se ha propagado más en la barriada por la falta de energía eléctrica que los tiene en vilo. Jesús, malísimo. Mira, ahí hay una niña que está enferma del dengue. Hay otra que estaba interna. Los mosquitos, la luz, están acabando. Aquí estamos abandonados. Aseguran la luz que no sirve para nada. Que nos acotamos sin luz y nos levantamos sin luz y así pasamos el día. Si uno compra algo y lo pone en la nevera se le daña porque no hay luz. Aquí en Sabana Perdida la luz no hace esa. A veces amanecemos sin luz, a veces no llega, a veces no da tres horas y ya ustedes saben. Pese al esfuerzo que hacen las autoridades centrales y municipales realizando operativos para contrarrestar el mosquito que produce la enfermedad del dengue, algunos casos se registran principalmente en zonas vulnerables. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Gracias, Junior Trinidad. Precisamente el ministro de Salud rechazó este miércoles que los hospitales del Gran Santo Domingo estén abarrotados de pacientes con síntomas de dengue y lo atribuyó a que la gente no acude a los centros de atención primaria. Hicimos la evaluación en el Robert Reed. Lo que hay ahí de febriles está distribuido, eso no es dengue, eso es mentira. Ahí están distribuidos en todos los febriles, no solo dengue. Culturalmente la población siempre acude directo a los hospitales y no utiliza las unidades del primer nivel de atención. Más o menos se ha visto una disminución, claro, en esto la epidemia es fluctuante. Un día pueden ver más, otro podría ver menos, pero se mantiene estable. De revisión por provincia de las plantas establecidas. El ministro de Salud Pública recordó que este fin de semana continúa la segunda fase de la Jornada Nacional contra el Dengue. No le cambie porque en breve les decimos dónde los altos voltajes ponen en peligro la vida de la gente. Más adelante, enterese qué hacen los residentes en distintos barrios para racionar el agua.